Gracias, un gusto saludarles. El vicepresidente del Congreso Nacional me acompaña, el diputado Felicito Ávila. La junta directiva debe de elegirse ya en los próximos días. ¿Para cuándo se tiene ya convocatoria para sesión del pleno? Un gusto saludarle. No tenemos la convocatoria hecha, pero sí estimo que esta próxima semana el señor presidente, el doctor Oliva, convocará porque sí hay temas que tienen que resolverse y que no pueden pasar del tema, diríamos, del tiempo que establece, por ejemplo, el tema de la junta directiva. Es uno que no puede llegar a ser de facto la junta directiva, sino elegirse. Y hay otros temas, el tema de vivienda, que el Poder Ejecutivo también lo está presionando y nos parece que es urgente, pues por lo menos yo sí creo que es urgente resolverlo. Y hay otros temas que no sé cómo va a quedar el tema de la Masi también, que está a la expectativa, que yo creo que la convocatoria va a ser para la próxima semana. En el tema de la junta directiva se hablaba de dos cambios, pero los diputados de la bancada del Partido Liberal han dicho que ellos no aceptan, que están bien así como están trabajando, por lo tanto, pues se considera que podría continuar de igual forma la integración de la junta directiva. Yo creo que es lo más posible. Yo creo que es lo más posible. No conozco las discusiones o conversaciones que haya tenido el presidente con los demás de las bancadas, pero sí creo de que en el caso, pues, de que los miembros diputados del Partido Liberal no acepten, va a continuar como está la misma junta directiva. Muchas gracias, diputado Felicito Ávila, vicepresidente del Congreso Nacional. Junto a Luis Zelaya, voy con ustedes.